Mundial Sub-17 Aquí estas cuatro selecciones, sea como sea, vaya como vaya, están ya con una segura clasificación a tener un lugarcito, o el primer lugar, que sería lo ideal, o el segundo lugar, que también va bien, o el tercer lugar, que no es mal, o también el cuarto lugar, que no te dan la copa, no te dan un trofeo, pero te dan una medalla, una medalla, y también es un reconocimiento histórico del hecho que lograste llegar en semifinal y lograste agarrar, de todos modos, un lugar. Que sea el cuarto, no importa, es de todos modos un lugar. Por lo tanto, estas cuatro selecciones, vaya como vaya, ya tendrán un podio, digamos. Digamos que los podios son tres, pero el cuarto lugar, de todos modos, se le reconoce que llegaron allí y se le da una medalla. Por lo tanto, ya estas han ganado en un determinado sentido, ya ganaron, entre comillas. Ahora, nada más, van a luchar para ver quién puede agarrar el mejor podio. Ahora, las selecciones son Argentina, Alemania y Francia, Malí. Empezemos con Francia, Malí. El Malí que frente a Marruecos no ha decidido dedicar el partido, porque yo había dicho que había podido dedicar el partido, no lo quiso dedicar. Yo había dicho que, porque Marruecos es un país muy rico, muy muy rico, muy influente, pero Francia es mucho más influente. Por lo tanto, Malí probablemente no ha recibido una lana interesante y ha decidido ganar solamente 1-0. 1-0 es el mínimo. Puede ser visto en el partido. Si ve como Malí domina completamente a Marruecos y le da pedra, le hicieron una descarga de mitralladora, de proyectiles, de tiros, de balonazos que llegaban hacia la portería, pues obviamente a mí me pareció mucho hecho por parte de Malí de fingir que no lograban meter gol, pero en realidad fue voluntario no infierir más que 1-0. De lo contrario, aquí habrían estado una cosa como 8 o 9 goles, por lo que he visto. Malí extremadamente más fuerte que Marruecos, aún Marruecos es una buena selección. Mismo discurso hizo Francia con Uzbekistán, que Francia es una de las más poderosas de este Mundial Sub-17. Uzbekistán no es propio nada, es una de las más débiles. Y Francia se limitó a ganar solo 1-0. Entonces tanto Malí como Francia 1-0 por cada uno y llegaron ahora en semifinal se van a enfrentar. Malí es una gran selección, muy técnica, mueven súper súper bien el ballón, dribblan maravillosamente bien. Es un equivalente de Argentina, ya lo he dicho. Pero Francia, se lo digo, como lo he dicho ya muchísimas veces, es mucho más fuerte. O sea, la cosa increíble es que cuando vosotros ven, evaluan determinadas selecciones a lo largo del tiempo, podrán ver cómo una selección como Malí, o como en el caso de Argentina, tú dices, Dios, esto es como huecanas, que son monstruos. Pues cuando tú ves una selección como Francia, te das cuenta que hay pisos mucho más arriba. Es otro nivel, un nivel mucho más arriba, o sea, mucho más preciso en desmarcar, mucho más preciso en toques, en definir, mucho más estratégico, en acción de combinaciones, mucho más todo. Y entonces Francia a Malí, para mí, le puede ganar 3-4 a 0, Francia. Francia incluso de este sub-17 es una de las mejores del planeta Tierra. Ya la hemos visto frente a Senegal, y vosotros aún Senegal, para mí, tiene un pasito superior a Francia. Pero, de todos modos, Francia pudo jugar al mismo nivel y se ha visto Francia, de verdad, formidable de cómo movió el ballón. Senegal, que es superior a Malí, se lo digo, y por lo tanto, aquí no cabe duda que Francia es la ganadora. Malí, Malí, para mí, es una selección que le dará seguramente grandes problemas. Francia no va a poder ganar con Malí de manera fácil, tranquila, pero sí puede. Malí, tal vez, con estrategia, con un sistema de cerrar, de hacer pressing y esperar que el tiempo pase, si a los últimos minutos logra meter un gol, Malí podría desplazar Francia. Esas son tácticas que es muy bonito decirlo a vos, pero pues en los hechos está difícil porque Francia no es una selección que tiene una escuela ingenua. Francia además sabe muy bien quién es Malí. Por lo tanto, yo no me voy a ilusionar que Malí le va a ganar. Va dicho también que Francia, siempre por la misma razón que ya hemos dicho en muchísimas otras ocasiones, como que este es un mundial que no fluta dinero, entonces podría Francia dejar el partido por desplazar apuestas, porque la mayoría apostarán a favor de Francia y por lo tanto podría estar un desplazo de sorpresa donde Malí gana y Francia se sale. Esto es muy posible por las razones que le he dicho, pero si no estuvieran, digamos, compromisos, intereses, etc., etc., no cabe duda que Francia le gana sin problema. Argentina-Alemania, Argentina que se ha visto frente a Brasil en un partido que es súper dudoso, para mí no puede haber ganado a Brasil 3-0, Argentina que aquí no debería estar, Mientras que del otro lado sí es posible lo que ha sucedido, es decir, Malí sí ha podido llegar sin ninguna ayuda, Francia también se le ha ganado su lugar, porque aparte Uzbekistán que fue regalado, pero frente a Senegal tuvo que, de hecho el partidazo más de dos gigantes que hasta ahora de este mundial se han enfrentado, es solo y exclusivamente Francia-Sénegal, los demás no han tenido choques impresionantes, quizá tal vez Alemania-Espanya, pero no a pari de dos gigantes como en el caso de Francia y Senegal, que son dos gigantes del mismo nivel. Francia que entonces ha merecido llegar aquí, Argentina no, para nada, Argentina aquí está metida por el benedicto de un poder arriba, 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 aquí habría debido estar Brasil, sin duda, aquí habría debido estar Brasil. Argentina de este sub-17, que yo he evaluado atentamente ya en las eliminatorias suramericanas, parangonando Alemania en la Eurocopa sub-17 para poder llegar a este mundial, tengo que decir que quien hace la diferencia extremadamente alta es Alemania, pero no de poco, a Bissal, se lo vuelvo a repetir, Alemania que le ganó en las Eurocopas sub-17, le ganó a Francia 3-1, 4-0 a Portugal, y le ganó pues a un montón de otras, no cabe duda que Alemania es algo impresionante, pero no solo por la cantidad de goles y por el tipo de calidad de potencias que ha tenido que enfrentarse en la Eurocopa, Argentina en Sudamérica, aparte Brasil, no ha tenido rivales imposibles, por lo tanto, no cabe duda que está un desequilibrio, Alemania se la come viva a Argentina, se lo digo proprio y yo he visto incluso el impresionante sistema táctico, los, no el, los sistemas tácticos de Alemania son una cosa impresionante, con qué inteligencia, con qué de verdad machiavélica arquitectura de huecos geométricos precisos, de cómo lograr entrar en cualquier situación de desierre, esta selección te trivella de goles, es una bestia de las bestias, y el control del balón, la precisión con el cual tienen el control del balón, son uno más técnico del otro, esta Alemania es insuperable, Argentina frente a esta selección, no puede hacer nada, ni siquiera habría podido Brasil, se lo digo, Brasil tampoco no habría podido con Alemania, tal vez habría podido Senegal o Francia, no nadie, es insuperable, Alemania es un mega mostro, se la come viva a Argentina, le diré, en un partido limpio, verdadero, 100% Alemania a esta Argentina le mette mínimo 5 goles a 0, 5 goles a 0, si pensamos que Francia que es superior a Argentina, Alemania le ganó 3 a 1, no puede hacer nada, aquí Argentina tal vez con estrategia, con cierre, con un pressing, con un catenacho, pim pum pa, podría eventualmente reducir los goles que iría a recibir, sin duda, porque esta selección no te perdona, no es una selección que tú aún te cierras, no le das chance de meter gol, esta te mete gol, yo he visto como en las Eurocopas estaban selecciones que cerraban bien todos, y esta te penetra de igual, no hay para chance, no hay ni para un empate, no hay ninguna posibilidad, la única posibilidad que ya ha sido, en cualquier manera, ciflada da un futbolista argentino de la SU-17, que ha declarado muy así de superbia, nosotros vamos a levantar la Coppa Mundial, entonces tal vez esto me sugera, me sugera que con toda probabilidad la FIFA, como ya se ha visto en el partido Argentina-Brasil, donde Argentina le ganaría 3-0 y de risa, entonces con toda probabilidad podría suceder, efectivamente que Argentina va a ganar esto y pues obviamente va a levantar la Coppa, todo ya programado, todo ya arquitectado, entonces no hay que estar a esperar más de tanto, o sea el partido con toda probabilidad será una cosa ignoble, a este nivel ya es ignoble, para mí ya no tiene sentido, entonces con toda probabilidad Alemania va a perder con Argentina, Malí podría ganarle a Francia porque Francia descaría los lugares, entonces para el tercer o cuarto lugar se enfrentaría Alemania-Malí, perdón, Alemania-Francia, y para el primer o segundo lugar con toda probabilidad se enfrentaría Argentina-Malí, que obviamente Malí siendo un país hiper pobre Argentina es un país muy muy rico y con todo el apoyo de la FIFA Argentina va a levantar la Coppa y los de Malí fingirán que no pudieron y bla bla bla. Aquí en cualquier manera ya se acaba este Mundial aquí, salvo si vamos a ver algo serio, realístico, si no va a estar nada de realístico, entonces el Mundial ya se cierra aquí, luego ya no hay que poner a ver nada de interesante, este es todo, los veo para más videos cabrones y chingones, chao, a la próxima.